Bueno y a propósito de esta decisión reciente del Congreso, de Guatemala, de no activar el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Vamos a conocer las reacciones de algunas organizaciones. Nos vamos directamente a Guatemala vía Sky. Recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica a Ana Lucía Alejos, ella es representante del movimiento Denuncia Guatemala. Bienvenida Ana Lucía. Muy buenas tardes Gustavo y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias por la invitación. Así es. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cómo amanece Guatemala luego de recibir esta noticia que el Congreso prácticamente salvó del antejuicio al presidente Jimmy Morales? Bueno pues, de acuerdo a mi criterio legal, hay distintos criterios, pero el mío, que es por el cual yo puedo hablar, lo único que el Congreso hizo en este momento, de acuerdo a mi interpretación, es atrasar un poco el proceso, porque no lo salvó. La ley es clara que dice que se necesita de las 105 votos para declarar con lugar o declarar sin lugar el antejuicio. Si el antejuicio no alcanzó los 105 votos a favor o en contra, se envía a la dirección legislativa. Si vemos las funciones de la dirección legislativa, es para reenviar la solicitud de antejuicio al Pleno del Congreso para que vuelva a ser conocido. Hasta en el momento en el que se alcance los 105 votos de un lado o de otro, entonces podemos decir que se salvó o que va a ser investigado. Pero por el momento, a mi criterio jurídico, simple y sencillamente se retrasó el proceso en virtud de que no se llegó a los 105 votos como establece la ley. Eso quiere decir que en cualquier momento otro diputado podría reactivar, podría solicitar que se reabra esta solicitud de antejuicio, el estudio de la solicitud de antejuicio. ¿Cómo va a sobrevivir el presidente si ahora prácticamente tiene en su espalda el peso de que en cualquier momento cualquier diputado pueda pedir que se reabra el caso? Definitivamente, media vez está en la dirección legislativa. La dirección legislativa tiene la obligación de reenviarlo al Pleno del Congreso para que se vuelva a someter a votación. Esto lo vimos cuando sucedió toda la situación en torno al expresidente Otto Pérez Molina, que se sometió a votación en otra instancia y en ese momento sí se llegó a la cantidad de 132 votos declarándolo con lugar. Definitivamente creo que el presidente debe cambiar su estrategia. La dirección legislativa tiene un muy mal manejo de comunicación, no está siendo capaz de transmitirle a la población para que la población entienda el porqué de sus acciones. Tiene un pésimo manejo de crisis, no está sabiendo manejar la crisis y toda esta problemática que se ha dado en relación al presidente, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, Telmaldana, el Congreso, está creando una crisis institucional y de Estado de magnitudes terribles, ya se están sintiendo los efectos económicos, ya hay gente que está teniendo problemas en sus comercios, se va a afectar la recaudación tributaria también, está desgastando innecesariamente el sistema de justicia y así como los distintos organismos que integran el Estado de Guatemala, la razón por la cual creo que en este momento todos deben de mejorar el manejo de crisis, el manejo de comunicación y sobre todo un buen manejo de imagen, que es lo que no hay ahorita. Ahorita todo el mundo está sumamente desilusionado, hay suma, perdón, una polarización extrema, la gente se ha tornado un poco violenta, comentaristas y generadores de opinión incluso están haciendo comentarios bastante abusivos y bastante tóxicos y violentos dentro de sus programas o dentro de sus opiniones, lo cual creo que no ayuda a la institucionalidad, creo que es el momento en que nosotros como guatemaltecos mantengamos la causa, la calma, perdón, estudiemos, nos informemos y tratemos de aportar algo bueno. Y cómo están actuando en estos momentos los propios guatemaltecos, el ciudadano común en la calle, cómo ha recibido también esta noticia, tenemos informaciones de movilizaciones que protagonizan tanto campesinos como otras organizaciones también denunciando que esto ha sido un pacto de corruptos. Es correcto, hay, como te repito, hay posiciones a favor y en contra y esa es la polarización de la que estoy hablando, se está dando mucha violencia, se están amenazando incluso hasta de muerte en redes sociales, lo cual es sumamente preocupante porque estamos escalando unos niveles de violencia completamente innecesarios, dada una crisis política que está siendo pésimamente, muy mal manejada por los distintos funcionarios y personas de Estado que están protagonizando esta crisis y está recayendo sobre los guatemaltecos que están recurriendo a violencia como te lo dije anteriormente. Estas manifestaciones a favor y en contra eventualmente puede ser que se topen en las calles y no me gustaría pensar los extremos a los que pueda llegar, incluso me temo que hasta podría correr sangre. Volviendo a tu criterio jurídico, ¿en cuánto tiempo consideras que podría volver a reabrirse el caso del antejuicio al presidente Morales? Dada la coyuntura y de acuerdo a las funciones que se establecen en la ley orgánica del organismo legislativo, específicamente en el artículo 159 que es del director legislativo, en ese momento ellos deben de volver a reenviar esta solicitud al presidente del Congreso para que sea sometido para la agenda, se apruebe la agenda y se vuelva a someter a la votación. En el caso de Otto Pérez Molina fue aproximadamente una semana, si no estoy mal, lo que se tardó en volver a ser sometido a votación dentro del Pleno del Congreso y es lo que creo que debería de proceder en este momento también, que se vuelva a reenviar la solicitud de antejuicio, porque para eso está la dirección legislativa del Congreso y tiene que reenviarlo al Pleno para que vuelva a ser sometido a votación. Ya veremos si se alcanzan los 105 votos a favor o en contra. Bueno, estaremos pendientes también del proceso y de todas las consideraciones que nos puedan aportar. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchísimas gracias a ustedes y feliz tarde. Era Ana Lucía Ejos del movimiento Denuncia Guatemala, un poco analizando que según lo que ha dicho y según su criterio jurídico, el caso de la eliminación por los momentos del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales es parte de lo que sería un atraso al proceso y según ella asegura, en las próximas horas podría reabrirse. en la plenaria del Congreso la decisión para que se vuelva a analizar y estudiar el caso del antejuicio que están pidiendo contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Esa es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.